Muy muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en el video con plumas y bueno amigos el día de hoy estamos en un video muy interesante ya que hoy les voy a enseñar como hacer para que las hermosas gallinitas no se coman los huevitos así es amigos, ese es un gran problema y más si en tu caso crías gallinas para la producción de huevo ese es un problema terrible, por aquí tengo las gallinas y vean con lo que me encontré en el gallinero el día de hoy me dije a ver hay que hacer un video de esto si o si, bueno hoy les vamos a hablar absolutamente de todo lo que tienes que tener en cuenta para bueno quitarle este, esta manía a nuestras gallinitas cierto de una manera fácil, sencilla y bueno amigos sin más iniciemos no se si les ha pasado que de un momento a otro empiezan a desaparecerse los huevos del gallinero o sea vemos básicamente tres huevos nos vamos y cuando volvemos hay dos, uno o no hay ni uno en ocasiones esto llega a pasar porque las gallinas se los comen y en ocasiones no dejan ni siquiera rastros en este caso encontré pues bueno la cáscara directamente del huevo pero en ocasiones no dejan ni el rastro de que se comieron los huevos esto es un problema la verdad garrafal, ¿por qué? porque si una gallina empieza haciéndolo empieza a enseñarle a las demás las otras van a empezar a copiar eso y si tenemos muchas gallinas va a ser un caos y quitarles ese vicio a todas es muy muy complicado así que bueno vamos a ver en las grandes industrias lo que tienden a hacer es cortarle el pico a las gallinas algo que la verdad estoy completamente en contra esto lo hacen básicamente para que ellas no tiendan al picaje bueno cuando son bastantes gallinas no se empiecen a picar entre ellas a sacarse lo que son las plumitas así también para que no vayan a picar lo que son los huevitos, ¿cierto? pero nosotros no vamos a hacer eso no vamos a cortar el pico a las gallinas ni mucho menos, ¿cierto? bueno lo primero que puede pasar es que sea un accidente así es, así de sencillo casi siempre pasa eso, ¿eh? algún accidente digamos que la gallina va y pues sin querer rompió el huevito ya sea porque lo pisó o porque el huevo la cáscara era muy delgada y lo pisó y lo probó y le gustó y por ende sigue haciéndolo, sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y el problema es que además de hacerlo ella también empieza a, pues básicamente a decirle a las demás gallinas que lo hagan también porque las gallinas van a verla entonces van a hacerlo y hacerlo y hacerlo, ¿no? ese es el primer problema, que sea un accidente, ¿sí? que lo pique por curiosidad y le guste y lo va a seguir haciendo, ¿no? bueno, el segundo punto es la alimentación si la gallina tiene mala alimentación se va a comer los huevitos, ¿sí? si una gallina tiene una mala alimentación pues ella va a recurrir a los huevitos ya que los huevos en sí son muy nutritivos y además tienen algo que a ella les encanta y es el calcio, así es la cáscara del huevo es calcio y pues, a ver, ellas necesitan el calcio para que de esa manera puedan seguir poniendo huevitos con su cáscara porque si les falta el calcio pues básicamente los huevos van a salir o con la cáscara muy muy delgaditica o sin cáscara directamente entonces el calcio es muy importante para ellas y por eso se comen el huevo con cáscara y todo ¿eh? en este caso no lo hicieron pero es muy común que ustedes no encuentren ni siquiera cáscara por aquí, ¿sí? así que mucho cuidado amigos y proporcionémosle calcio a las gallinitas y una comida nutritiva para ellas no las alimentemos con maíz y listo a ver, he escuchado algunos casos donde solamente las alimentan con maíz eso es un error garrafal así que no lo hagamos así punto 3 si tenemos una gallina que se está comiendo los huevitos pues básicamente lo que tenemos que hacer es separarla de las demás gallinas ya que pues esta puede enseñarle a las demás cómo comerse y pues va a ser un caos total entonces separar a la gallina después lo que podemos hacer es utilizar huevos plásticos ¿sí? huevos falsos por aquí yo tengo varios huevos falsos miren, todos estos son huevos falsos y pues estos huevos falsos va a permitir que la gallina pues cuando los vea si la gallina tiene el vicio de comerse los huevos va a empezar a picarlo, a picarlo, a picarlo y cuando vea que pues de tanto picar y no sale nada pues va a dejar el huevo ahí y pues no le va a prestar más atención y entonces ¿qué va a hacer esto? que el próximo huevo que ya vea pues a ver, va a pensar que va a ser de plástico y pues no va a tener la curiosidad de empezar a picarlo así que lo recomendable huevitos de plástico siempre tener huevos de plástico en los nidos y lo mejor que pueden hacer es siempre recoger los huevos constantemente cada huevo que pongan las gallinas y recogiéndolos y recogiéndolos para que eso pues no las incentive a estar picando constantemente los huevitos ¿cierto? pusieron un huevo vamos y lo agarramos y le dejamos solamente huevitos plásticos ellas vienen, pican los huevos de plástico no sale nada así que no le prestan ninguna atención a los huevitos ¿cierto? ese es muy importante otra cosa que podemos hacer que sería el punto 4 es llenar de mostaza los huevos así es ¿eh? vamos a agarrar un huevo cualquier huevito rompemos un poquitico el huevo sacamos todo lo que tiene en su interior y vamos a rellenarlo completamente de mostaza ¿sí? ¿qué pasa? que la mostaza pues a ellas no les gusta para nada aunque me han dicho que hay unas gallinas bien traviesas que se comen hasta la mostaza pero por lo general no les gusta para nada la mostaza entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar un huevo por aquí tengo un huevito vean un huevo lo rompemos por aquí un poquito botamos todo bueno botamos o utilizamos todo lo que está en su interior y lo llenamos completamente de mostaza le ponemos una cintita o algo para que no se riegue lo dejamos en el gallinero y listo vamos a dejar el huevito ahí y van a ver como las gallinas van a ir a picarlo y cuando ya vean que sabe feo pues bueno van a dejar de hacerlo si siguen haciéndolo lo seguimos haciendo un tiempito unos tres días si vemos que siguen en ese vicio aplicamos otra técnica pues de las que les voy a enseñar en este video ¿cierto? el quinto punto es el tema de los nidos así es las gallinas deben tener nidos si ustedes no le tienen puesto nidos a las gallinitas lo que va a pasar es que las gallinas van a poner huevos por todos los sitios y van a estar pisándolos les va a llegar curiosidad lo van a picar y pues al final se lo van a terminar comiendo ¿sí? así que eso es un error garrafal no dejemos a nuestras gallinitas sin nidos siempre los nidos limpiecitos para las gallinas ¿cierto? luego también podemos hacer algo y es además de hacerle el nido hacerle nidos que escondan los huevitos hay unos nidos una especie de nidos que al momento de que la gallina pone el huevo ellos se esconden ¿eh? eso es muy interesante que de hecho vamos a hacerlo aquí en el canal así que quédate aquí en el canal suscríbete y dale like que estaremos haciendo próximamente un nido que esconde los huevos para que las gallinas no se los coman es súper bueno es súper bueno otro punto importantísimo es evitar el estrés en las gallinas ¿sí? a ver hay que evitar a toda costa el estrés de las gallinas ya que recordemos que el estrés además de que puede enfermarlas y llegar a acabar con ellas también pues la hace hacer cosas a ellas como comérselos huevitos ¿sí? una gallina estresada a ver mantiene así el gallinero haciendo desastres deja de poner huevos se come el huevo de las demás mejor dicho es un caos así que evitar el estrés en las hermosas gallinitas amigos mantenerlas siempre distraídas haciendo cosas poniéndole jueguitos o comida por ahí pero siempre mantenerlas distraídas y evitar de que ellas estén haciendo nada recordemos que las gallinitas son muy curiosas entonces pues ellas digamos que están recién poniendo huevitos pues ellas van a querer saber que es eso redondo que están poniendo y pues pueden llegar a picarlo entonces son muy curiosas y por ende es importante que estemos muy pendientes de estar recogiendo los huevos además de que si queremos identificar si una gallina se come los huevos bueno si venimos al gallinero y vemos que digamos que hay restos de huevos por ahí completamente frescos o sea que recién lo hayan picado vamos directamente a buscar a las gallinas y empezamos a verles el pico o la cara a la gallina la gallina que se haya comido ese huevo pues va a tener el pico lleno de yema al igual que toda la cara la cresta llena de yema siempre hacen eso siempre que uno vea una gallina así es porque se ha comido algún huevo puede llegar un caso en el que pues ella se lo coma y pues no quede ningún rastro de que ella se lo haya comido pero por lo general ellas quedan manchadas en el pico con yema así que así podemos ver cuál es la gallina también debemos saber que en ocasiones ese hábito no se les quita así porque sí hay gallinas que son muy difíciles de que se les quite eso así que hay que tener muchísima paciencia además de que lo mejor es tenerlas separadas para evitar de que pues les enseñan las demás gallinitas ¿cierto? ¿qué hacen muchas personas? una vez ven gallinas así que son complicadas de quitárseles ese vicio lo que hacen es pues a ver cocinarlas pues eso eso llegan a ser ¿no? pero pues si usted no quiere hacer eso pues básicamente vamos a intentar con los trucos que pues les traje en este videito y pues implementémoslo no vamos a perder nada ¿no? algunos huevitos sí que se van a comer pero no vamos a perder absolutamente nada con intentar y pues seguramente se les quite ese vicio con los trucos que pues les acabo de decir ¿cierto amigos? y bueno amigos espero la verdad les haya gustado muchísimo este video si les gustó me ayudaría muchísimo compartiendo y dándole like comentando ¿qué tal te ha parecido? muchísimas gracias a todas las personas que comentan y todas las personas que están siempre ahí constantemente apoyando gracias a todos y bueno amigos solamente ha sido eso hasta la otra chau